La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Internacional para Migrantes lamentaron el asesinato del migrante cubano Cristóbal N. a manos de la Guardia Nacional el 31 de octubre en Pijijiapan, Chiapas. Luego de que la Guardia Nacional aceptó que sí disparó, argumentando defensa propia, porque dice fueron embestidos por una de las camionetas que no quisieron detener su trayecto, ambas instituciones piden a la autoridad investigar de manera pronta y efectiva conforme a los más altos estándares internacionales, incluido el protocolo de Minnesota que impide la impunidad en delitos contra los migrantes. Y es que hay muchas evidencias, mire estas fotos, se ha dicho que dispararon contra las llantas para detener el vehículo, pero los disparos no fueron hacia las llantas, como teóricamente lo marcan los protocolos de seguridad. Los impactos están en el parabrisas, en el vidrio de enfrente de la camioneta. Ahí vemos por lo menos dos. En la parte trasera del vehículo se puede ver el cuerpo de Cristóbal en esta camioneta, abandonada en un tramo de terracería que conducía a la colonia Progreso en Pijijiapan. Irene Omujica, de Pueblo Sin Fronteras, nos contó que desconoce dónde están los restos del migrante cubano, que los heridos siguen en el hospital, cuatro heridos, y aunque la Fiscalía de Chiapas abrió una carpeta de investigación contra quienes resultan responsables, Mujica denuncia que el Instituto Nacional de Migración ha amenazado a los migrantes que no resultaron lesionados con deportarlos si denuncian los hechos. Al mismo tiempo que los rafalleros llegaron, el Instituto Nacional de Migración llegó y les dijo que si ellos denunciaban todos iban a ser deportados a su país, al menos de que, dice, si ellos se quedaban callados, no hablaban con la presa, no nos decían nada, iban a ser recompensados con una tarjeta de residencia para que se fueran a todo el país y salieran inmediatamente. En menos de dos horas les dieron esa tarjeta y les dijeron que se fueran. No sabemos dónde está el cubano, el gobierno está hermetizado. Nosotros pudimos verificar que habían al menos tres personas hospitalizadas ahí que estaban enfermas. De ahí en adelante no nos han dado la oportunidad. Pudimos hablar un poco con ellos, más sin embargo, está completamente hermetizado. No sabemos dónde está el cuerpo, no sabemos qué fue lo que pasó y el gobierno está escondiendo todo lo que está pasando.